¡Ay, no vas, compadre! ¡Vámonos, tenemos un bonito recorrido a toda la gente de Villajuares, a la gente de La Gavia! ¡Hay pobres amigos verdes que también nos acompañan esta noche! ¡Es la Toraquilla de Lupita! ¡Es la raza de Zacatecas! Ejido de Palo Seco Municipio Villajuares Al compás del Bajo Sexto Señores voy a cantarles La tragedia de Lupita Al pie de los mezquitales Apenas tenía quince años No entiendo la situación Si fueron los desengaños O por desven de un amor Lupita era muy bonita Radiante como una flor Era un lunes por la tarde Cuando el sol ya se ocultaba Cuando el sol ya se ocultaba El treinta y uno de enero Del dos mil que comenzaba Con una bala de acero Lupita se suicidaba Lupita se suicidaba Solo Dios sabe por qué En el lugar de los hechos El treinta y uno que se leّros Pañado en sangre Pañado en sangre quedó Tenía sus brazos abiertos Como implorando perdón Y rogando a Dios que sus padres Le dieran su bendición De la familia Guerrero Y los Pineda también Fue siempre la consentida Aquella joven mujer Que lastima aquel destino Fue muy tirano y muy cruel Ya me voy, ya me despido Me llevan para el panteón A mi pueblo tan querido Le dejo mi corazón Llevo una pena conmigo Llevo en mi pecho un dolor Hoy no vas compadre Y no es mentira Y no teníamos la trajera de Lepita compadre ¿Quieren un guapango?